Hola Isabel, don Mario, ¿qué tal el evento? Muy bonito, ha sido precioso. ¿Les ha gustado? Nos ha encantado. Oye, es tan elegante como siempre, Isabel, de rojo, qué guapa. Muchas gracias. Y la mascarilla preciosa. Gracias. Oye, le quería preguntar, ha salido su prima haciendo unas declaraciones un poco desagradables sobre usted. Que si es fría, calculadora, ¿qué tiene que decir al respecto? Bueno, nada. Isabel, contentos de que Tamara ya tenga el marquesado dentro de pocos días. Supongo que ella estará muy emocionada y ustedes también. Sí, sí, a ella le ha hecho ilusión. Se lo ha dejado su padre y por supuesto. ¿Qué tal han visto a la reina doña Sofía? Muy bien, muy bien. Fue su cumpleaños ayer. Y la gente, como siempre, con mucho cariño la ha recibido. Esto que se está quedando calva, me parece una cosa un poco desagradable por parte de su prima. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Eso aseguro que no es verdad. Isabel, Ana se encuentra bien del embarazo. Gracias, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.